El jefe de la guarnición Ejército Zapala, Teniente Coronel Antonio Francisco José Barleta. En este momento el jefe de guarnición Ejército Zapala invitará al presidente de la Asociación Cultural San Martiniana, doctor Pedro Arce, a efectuar el saludo a la agrupación. Agrupación, 17 de agosto. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor presidente! A continuación, como fue anunciado, invitaré al doctor Pedro Arce a saludar a la agrupación. Vista al frente, al señor presidente de la Asociación San Martiniana. ¡Vista derecho! Agrupación, 17 de agosto. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor presidente! ¡Buenas tardes, señor presidente! A continuación, se invita al señor intendente de la Ciudad de Zapala, Carlos Kopman Irizar, a efectuar el saludo a la agrupación, 17 de agosto. ¡Al señor intendente de la Appla! ¡Buenas tardes, señor presidente de la Asociación San Martiniana! ¡Buenas tardes, señor presidente de la Asociación San Martiniana! ¡Pinta al frente! Presiden este solemne acto el intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Coppamán Irizar, el jefe de la guarnición, Ejército Zapala, Teniente Coronel Antonio Francisco José Barleta, el presidente de la Asociación Cultural San Martiniana de Zapala, doctor Pedro José Arce. Se encuentran presentes también el diputado provincial Javier Rivero, el presidente del Consejo Deliberante de Zapala, Víctor Chávez, cuerpo de concejales de la ciudad de Zapala, Ángela Cuevas Sebastiano, María del Pilar Martínez, María de la Mercedes Altamirano, Leandro Signorile, Raúl Rossi. Gabinete Municipal, Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, María Belén Aragón, Secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Peralta, Secretaria de Cultura, María José Rodríguez, Secretaria de Educación, Promoción, de Empleo y Producción, Jorgelina Almeida, Secretario de Planificación Urbana y Obras Públicas, Gustavo Caviazo, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Ián, Director de PAMI, Licenciado Gastón Calabró, Presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Malvinas, Zona Centro, Edgardo Raúl Ibarra, Jefe del Grupo de Artillería 16, Teniente Coronel Martín Bianchi, Policía Federal, Delegación Zapala, Segundo Jefe, Subcomisario, Patricia Maidana, Jefe de la Dirección de Seguridad del Interior, Policía Provincial, Comisario Mayor Miguel Encina, Coordinador de Enlace Operativo, Dirección Seguridad Zapala, Comisario Inspector, Gustavo Guaquinchay, Jefe de la Comisaría 22, Subcomisario Juan Medel, Jefe de Comisaría del Menor y la Mujer, Subcomisario Marcos Dinamarca, División Tránsito, Daniel Agurto, Nos acompaña la familia Petri en representación de la colectividad chilena. Muchas gracias a doña Hilda. ¡Descansen! ¡Puérdense! ¡Descanso! ¡Descanso! José de San Martín Fue hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad. Hubo en él una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña o el mar, o la de haber vencido las armas españolas. Y es la virtud excepcional de un guerrero poder vencerse a sí mismo y haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfo. Un héroe es consumado e indiscutido en la historia cuando las opiniones convergen objetivamente en decir que el valiente general fue un hombre de gran fortaleza, propulsor de la independencia de las naciones, que lo proyectaron como un hábil estratega y conductor con una figura que trascindió lo militar. Con aquella clara expresión seamos libres, que lo demás no importa, y como único objetivo la libertad de los pueblos oprimidos. Acciones que lo llevaron a la perpetuidad en Latinoamérica. Quienes lo reconocen triunfante como el gran libertador de Argentina, Chile y Perú. San Martín, padre de la patria, nos legó que no es posible encarar un proyecto común de país sin unidad nacional. Condición estrictamente necesaria para superar los desafíos que el país propone en este momento. hoy, 171 años después, y con un país diferente, rescatamos una de sus tantas célebres palabras. La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que hace felices a los pueblos. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron y vencieron todos los obstáculos con valor, rectitud e inteligencia, sirviendo a la patria dignamente. Para el logro de esa gran nación, debemos reafirmar lo que exclamó el padre de la patria. Compatriotas, la patria existe. A continuación, el suboficial principal, Luis Osvaldo Sueldo, efectuará la lectura del mensaje del jefe de Estado Mayor, general del ejército, general de división, Agustín Humberto Cejas. Mensaje del jefe de Estado Mayor, general del ejército, en ocasión de conmemorarse el centésimo septuagésimo primer aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Un día como hoy, hace 171 años, fallecía el general José de San Martín, libertador de medio continente americano y pro-hombre de nuestra independencia. El 17 de agosto de 1850, lejos de su patria, San Martín pasaba a ocupar la inmortal región de los héroes. Hoy, su ejemplo de valor y abnegación sigue vivo en la memoria de cada argentino y de todos los pueblos de América que gracias a su visión lograron conquistar la ansiada libertad. La tierra correntina fue su cuna. Ya desde niño, en Chapeyú, soñaba con protagonizar combates inspirado en la noble carrera de su padre. España formó al soldado. Allí, San Martín adquirió los conocimientos y el profesionalismo propio de los ejércitos europeos y demostró sobradamente sus cualidades y destrezas en los campos de batalla. la figura del libertador reúne prodigiosamente al militar y al ciudadano comprometidos con sus ideales y su tiempo. Prueba de ellos fue el decisivo retorno a su tierra que ante la naciente lucha por la independencia de América San Martín no dudó en emprender. Como recién llegado Teniente Coronel el gobierno de las Provincias Unidas le encomendó la creación de un cuerpo militar para sumarlo a las tropas patriotas que sostenían ya largos años de lucha. La oportunidad con que el nuevo regimiento fue organizado y la excelencia de su adiestramiento son testimonios del incomparable saber que José de San Martín iba a desplegar a partir de ese momento y que habría de convertirse en un aporte imprescindible para la causa libertaria. La disciplina el respeto y el honor de vestir el uniforme fueron los valores que San Martín moldeó a los integrantes de su histórico regimiento. Esos mismos valores siguen siendo hoy cimiento de nuestro ejército y fuente de inspiración para el accionar del soldado argentino. Sabido es por todos que la proeza de los Andes y la libertad de Chile y de Perú fueron frutos del genio militar de nuestro héroe magno. Sin embargo el libertador no quiso aceptar honores más allá de los que a sus hombres correspondía. Finalmente y antes de verse inmerso en luchas intestinas prefirió envainar su sable guerrero y marchar al exilio así pues su integridad lo ennoblece y da cuenta de un militar y ciudadano cuyas virtudes son dignas de transmitir a las futuras generaciones. Soldados argentinos una fuerza sanmartiniana heredada heredada del padre de la patria que su obra colosal y su inivalable ejemplo de patriotismo sea en el norte que nos señale el camino en el cumplimiento de nuestra misión prioritaria de defender los intereses vitales de la nación así como en todas y cada una de las acciones que realizamos desde hace más de 15 meses para llevar alivio a nuestros ciudadanos en circunstancias adversas en todo nuestro país. Como integrantes del ejército argentino rendimos homenaje al libertador de américa renovando nuestro compromiso con la patria y con el pueblo a fin de asegurar su independencia su soberanía y garantizar el desarrollo que la nación merece. Somos el ejército argentino firmado general de división Agustín Humberto Cejas jefe del estado mayor general del ejército. El presidente de la Asociación Cultural San Martiniana de la ciudad de Zapala doctor Pedro José Arce pronunciará las palabras referidas a la fecha del paso a la inmortalidad del gran general. señor intendente de la ciudad de Zapala don Carlos Cochman Irizar señor diputado provincial doctor Javier Rivero señor presidente del consejo del liberante don Víctor Chávez señores concejales señores funcionarios del gabinete municipal señor jefe de la base de apoyo logístico Neuquén teniente coronel Antonio Barleta señor jefe del grupo de artillería 16 teniente coronel Bianchi autoridades de las fuerzas de seguridad nacional y provincial señores veteranos de guerra de Malvinas señores oficiales suboficiales soldados familiares vecinos y amigos de nuestra ciudad luego de escuchar la lectura del mensaje del jefe de estado mayor general del ejército voy a dirigir estas palabras resaltando algunas de las cuantiosas virtudes del general libertador don José de San Martín hoy 17 de agosto al cumplirse 171 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria fecha que nos convoca año tras año a conmemorar y rendirle nuestro más ferviente reconocimiento como todo y en todos los pueblos de la nación y de numerosas naciones del mundo al más ilustre y virtuoso hombre que haya parido la patria el general José de San Martín mi ministerio recordar al hombre más allá del bronce de sus estatuas y de sus grandes epopeyas libertadoras de Argentina Chile y Perú al hombre que aún con dolores físicos y espirituales muy grandes pudo dejarlos de lado y pensar en el bien común en las necesidades de todo un pueblo para alcanzar la libertad al que planificó con detalle la educación de su hija Mercedita al que enseñó con lealtad valor y patriotismo a su soldado desde su propio ejemplo es el mismo hombre que respetó hasta la muerte el silencio empeñado en el encuentro de Guayaquil con Simón Bolívar y por el cual le entregaba el honor de finalizar el plan de emancipación que había emprendido es el hombre fiel a su pueblo y el de la palabra empeñada en pos de la libertad y en su naciente y frágil patria que prefirió exiliarse lejos de ella para nos ver sangrar a sus hermanos mucho menos desenvainar su sable corvo para usarla en guerras intestinas de los países que libertó estamos hablando del padre de la patria que en su ancianidad aceptó vivir una vida con estilo modesto sencillo porque el estado argentino en reconocimiento de su actuación pública solo le asignó una paupérrima pensión que solo le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas hoy más que nunca tenemos que vivir con estilos en martiniano en valores como la honestidad la humildad el respeto el compromiso la equidad el sacrificio el espíritu de cuerpo el amor por el trabajo digno asumiendo la máxima responsabilidad de nuestros actos con la ética y moral de quien en su vida de su vida hizo un símbolo de servicio y amor a su patria nada más muchas gracias por vuestra atención daremos lectura de algunas apostillas sanmartinianas hasta el momento de rendir honores al general en cada ciudad donde hace pie desmonta el caballo y funda una biblioteca como quien planta un monolito en mendoza en santiago de chile y en lima en su primer testamento de 1818 ya destina sus libros para la futura biblioteca mendocina julio césar gancedo san martín y la cultura san martín creó la biblioteca de chile cediendo para ella los 10 mil pesos que le había otorgado como premio el cabildo de santiago tras el último triunfo de chacabuco el libertador la denomina biblioteca nacional julio césar gancedo san martín y la cultura a sólo 10 días de arribar a lima sin reparar en fatigas de guerra ni de viajes sin perderse en los laberintos de las cosas que hoy se llaman coyunturales comienza san martín la gestión para crear la biblioteca del perú en medio de urgencias políticas económicas y militares julio césar gancedo san martín y la cultura la biblioteca nacional de buenos aires es deudora de san martín después de su muerte su yerno mariano balcarce remita a ella un baúl de libros propiedad del libertador siendo recipiendaria de sus amados libros así como ya lo habían sido las bibliotecas de cuyo lima y santiago san martín repetía con frecuencia que la vocación de su juventud habían sido la marina y la pintura con ellas decía podría ganar su vida pintando paisajes de abanico la universidad de san marcos de lima concedió el título de doctor honoris causa al libertador jose de san martín el 20 de octubre de 1821 y mientras ejercía el cargo de protector del perú significativamente se trata del primer doctorado honoris causa otorgado por una de las primeras universidades de américa el historiador manuel vargas cuenta que para estimular el teatro al que consideraba una muy importante actividad cultural san martín visitaba de noche o iba al teatro con algún amigo a quien convidaba con la entrada no permitiendo que a él el protector del perú se le admitiera de balde a continuación se hará la rendición de honores minuto de silencio al general de la patria con la participación del 7 de agosto al hombro saludo de comis a continuación con la participación de la patria de la patria de la patria ¡Gracias! 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 Que el viento eleve nuestras voces hacia lo más alto del macizo andino, donde descansa perpetuamente el espíritu de nuestro General San Martín. Entonaremos con orgullo nuestro himno nacional argentino, ejecutado por la Banda Militar de Música del Grupo de Artillería 16, dirigida por el director de bandas Sargento Ayudante Juan José Medina. Posteriormente, la banda ejecutará el himno a San Martín. ¡Gracias! 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 La Asociación Cultural San Martiniana colocará una ofrenda floral. Invitamos al Diputado Provincial Javier Rivero, a la Concejal Mercedes Altamirano, al Señor Ernesto García, al Señor Juan Martín Sosa, y al Presidente de la Asociación San Martiniana de Nuestra Ciudad, Doctor Pedro Arce. ¡Gracias! ¡Gracias! En en ucahn definitivamente el pivión que estaba Deutschland ni suficionando al geoñaje, ары de liebe George. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.